En la víspera, en hora de la tarde, se hace presente en la Comisaría Seccional Primera una persona de sexo femenino de 28 años de edad manifestando que no se encontraba en su domicilio en el transcurso de la mañana y al llegar a la vivienda, en hora del mediodía, constata que autores ignorados ingresaron a su vivienda y les ultrajeron elementos varios como ser dos tablets, un teléfono celular, un casco de motocicleta y un bolso que contenía en su interior varios elementos de maquillajes acorde a las averiguaciones que se empezaron a realizar en base al hecho denunciado en conjunto con la División de Investigaciones y Drogas Peligrosas se logró establecer que no sería ajeno al hecho una persona de sexo masculino de 38 años de edad, que es oriundo acá en la ciudad de Puerto Rico con numerosos antecedentes de delitos contra la propiedad se recepcionaron declaraciones testimoniales en las cuales se manifestaban de que esta persona habría estado en transcurso del día ofreciendo para la venta elementos similares a los sustraídos atento a ello se realiza un trabajo, un operativo, un rastrillaje por la zona a fin de dar con este sujeto, tanto el personal uniformado como también encubierto por parte del personal de la Brigada de Investigaciones con resultados positivos ya que lograron su aprehensión en una calle interna al barrio Los Frutales de esta ciudad posteriormente se hizo un sondeo por los lugares donde frecuenta esta persona rastrillándose en una zona de monte ubicado ahí dentro de lo que es el barrio Los Frutales con resultados positivos ya que se procedió a la búsqueda y se encontraron los elementos señalados como sustraídos se procedió al secuestro de las dos tablets del casco motocicleta también de los elementos de maquillaje y una placita para el pelo un secador de pelo también procediéndose al secuestro de los mismos y puesta a disposición de la justicia de consultas efectuadas con el magistrado interviniente dispuso que se le proceda a notificarle el motivo de detención a esta persona y en las próximas horas adjunto al sumario correspondiente va a ser indagado por su señoría y en las próximas horas